Música Aquí desde la feria Meditec 2018 vamos a presentar el ventilador IMT de la referencia Bellavis Este ventilador es un ventilador de quinta generación que tiene los modos controlados por presión, por volumen, espontáneo Pero adicional tiene unos modos que nos permiten ventilar a un paciente de una manera mucho más intuitiva El modo que les voy a presentar es el modo ventilación adaptativa Donde lo que vamos a presentar es configurar el tipo de paciente que vamos a conectar ¿Cuál es el tipo de paciente? Si es hombre o mujer y la estatura del paciente A través de este nos va a entregar el índice de masa corporal ideal Que nos dice cuáles serían los parámetros que vamos a utilizar con nuestro paciente Vamos a configurar cuál es el porcentaje de volumen que le vamos a entregar al paciente En este caso va a ser 100% Nos dice que para este tipo de paciente vamos a trabajar un volumen minuto de 6 litros por minuto Configuramos una presión PEP, una presión inferior y una presión superior Que nos permite manejar un protocolo de protección pulmonar Configuramos una sensibilidad y el trigger expiratorio y la rampa van a ser de forma automática Iniciamos nuestra ventilación Y lo que vamos a tener en la pantalla es que nuestro ventilador va a realizar 5 respiraciones continuas Donde va a determinar cuál es la frecuencia ideal y el volumen ideal para alcanzar los parámetros deseados por el médico En la parte de arriba vamos a tener un pulmón animado que nos permite ver las resistencias y las complacencias Estos datos combinados le permiten al médico y a la terapeuta tomar decisiones clínicas En la parte de arriba vamos a tener un pulmón